¡Santa bonito papá! ¡A nuestro Humberto Chaparro! ¡Claro, con mucho cariño! ¡A nuestro gran amigo! ¡A nuestro Humberto Chaparro! ¡Atención! ¡Ay, qué fortuna la del hombre enamorado! ¡Qué fortuna la del hombre enamorado! ¡Cuánto ha sido despejado el amor que ha perseguido! ¡Es dichoso entre amigos y parranda! ¡Es dichoso entre amigos y parranda! ¡Tiene música en el alma y alegría en el corazón! Vive momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Vive momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción ¡Onde! 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 ¡Llora esa guitarra! ¡Llora! ¡Te diste un pasecito bonito a Luis Humberto! ¡Hombre! ¡Ay, qué desdicha la del hombre enamorado! ¡Qué desdicha la del hombre enamorado! Cuando ha sido despreciado del amor que ha perseguido ¡Ay, hombre! Siempre sueña una dicha que no alcanza Siempre sueña una dicha que no alcanza Abligando la esperanza que ilumine su pasión Vive sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Vive sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor ¡Hombre! 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 Es por eso que yo vivo con paciencia A través de la experiencia que la vida me ha enseñado Hago versos para expresar mis sentimientos Hago versos para expresar mis sentimientos Sin dejar de sufrimiento Me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión El preferible es sufrirla callado Y cuando llega una desilusión El preferible es sufrirla callado En esa forma me siento inspirado Y el sentimiento se vuelve canción A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción